¿Sabes qué se siente meterse en los volcanes más activos del mundo? Pues se experimenta un intenso culillo. Te invito a que no ríamos y reflexionemos sobre el planeta con Piri y el Volcán. Un tratado pseudocientífico sobre el culillo. En agosto, martes y miércoles 8 y 30 de la noche en el Teatro Nacional Fanny Mickey.